Mi amigo, mi amiga, permita que cuando alguien le quiere regalar algo o le lanza un elogio, reciba eso que le están dando. Permítale que esa persona sea feliz dando lo que quiere darle. Muchas veces rechazamos los cumplidos o rechazamos algo que nos quieren dar. Incluso a veces decimos, no, tranquilo, ¿cuánto vale? Nos lo están regalando. Es un gravísimo error, con eso le estamos cerrando la puerta al universo que nos está regalando, que nos está dando. Reciba, tranquilo, déjese ofrecer algo, déjese complacer si la otra persona quiere hacerlo. Acepte ese cumplido, no dañe lo que le están diciendo. Sí, por ejemplo, resulta que usted se hizo un corte de cabello. Y entonces le dice, uy, pero ¿cómo quedó de joven? Entonces a veces la persona dice, pues eso es lo que parece, la célula dice otra cosa. Se tiró todo. Pero lo que tiene que decir es, gracias. Ya me lo han dicho también. Algo así. Permita que le regalen, permita que le hagan cumplidos. Segundo punto, importante, saque de su vocabulario esas palabras imprecisas de mañana, la próxima semana, la próxima vez. Tal vez, quizás, puede ser, vamos a ver, posiblemente. Voy a ver si ese tipo de expresiones no conducen a nada. Porque están ahí en la incertidumbre. Acostúmbrese a decretar aquello que quiere realmente hacer y cúmplalo, pero decrétenlo. Para que usted viva mejor de mí, usted salud, dinero y amor.